Hola a todos y bienvenidos al canal entusiasta de relojes. Hoy voy a presentaros una pieza algo distinta a los habituales relojes de muñeca, el reloj despertador mundane con el número de referencia MSMS.64410 como podéis ver en el título del vídeo. Una pequeña joya heredada adquirida en el año 1995 y perteneciente a otra época. Ya prácticamente poca gente usa un despertador a diario digamos un despertador de este tipo y mucho menos para viajar un despertador de viaje como se hacía antiguamente y bueno pues me sirve perfectamente para hablar un poco de esta marca que representa un diseño único para los amantes de los trenes y los relojes ferrocarrileros. Entonces bueno lo que tenemos aquí en primer lugar pues esta sería la presentación con este estuche de viaje de cuero. La verdad es que es muy bonito, muy bien trabajado y pues esto sería la manera de extraerlo. Aquí lo tenemos para que veáis un acero inoxidable. Ahora vamos a ir hablando de los detalles con el grosor que tiene. Ahí lo veis. Y bueno pues lo que tenemos aquí es un diseño original que fue realizado en el año 1944 y bueno pues esto que veis en pantalla pues es el diseño al reloj que debía estar presente en todas las estaciones de trenes suizas. En el año 1986 la compañía nacional de trenes suizas licencia el diseño a la marca Mundane que es una marca de relojes que ya existía desde el año 1967 pero como digo a partir del 86 pues se convierte así en el en el reloj oficial de los ferrocarriles suizos y la verdad que dando un pelotazo pues unía las condiciones reloj suizo y trenes para los aficionados de estos dos mundos. Pues tenemos el reloj ferrocarrilero por excelencia el diseño más original y más característico de esos relojes de estación. Y bueno pues antes de seguir con el vídeo lo primero que quiero pedirte y recomendarte es que si te gustan los relojes de todo tipo y origen, los vídeos de técnica, los desempaquetados, etc. Es que te quedes hasta el final para ver la reseña de este Mundane y suscribirte si no lo estás para no perderte ni un solo vídeo aquí y en Instagram. También quiero recordarte que para cualquier consulta por supuesto me la puedes dejar en los comentarios. Entonces bueno tenemos aquí pues un reloj despertador ¿no? Mi canal de YouTube pues está centrado en lo que son relojes de muñeca. Entonces bueno quería traeros lo que es una pieza más bien curiosa, una pieza histórica como os digo que ya ya no se usa este tipo de relojes despertador y bueno y principalmente lo que me sirve es para debatir pues de esta marca de Mundane que fabrica pues de relojes como digo de despertador, relojes de pared y sobre todo pues relojes de muñeca en cuarzo automáticos para dama o para caballero en distintos tamaños. Ahora vamos a ir viendo y bueno pues el primero de los apartados que me gustaría hablar y que yo creo que es el principal punto de discusión pues es el precio ya que esta unidad pues tiene un precio recomendado de que son de 200 euros y la verdad es que me parece bastante caro para las calidades que ofrece. Luego voy a ir mostrándoos en detalle y bueno pues al fin y al cabo pues que estamos hablando de 200 euros por un despertador que es la verdad que una pasada. Mundane es en general una marca muy cara como os digo pero bueno tiene en exclusiva ese diseño que os digo de la licencia de los relojes de estación suizos y bueno pues por poneros un ejemplo voy a poneros en pantalla otros productos que tiene esta marca como os he dicho pues tenemos los relojes de muñeca por los de cuarzo 240 260 euros dependiendo del tamaño los automáticos son todavía son más caros el triple prácticamente un precio recomendado de 650 euros para el reloj de muñeca automático y los relojes de pared pues también 250 330 euros dependiendo del tamaño pues como os digo una marca con ese diseño ferrocarrilero más característico y pues bueno ellos tienen que rentarlo bien las licencias etcétera el diseño más oficial que hay pero bueno hay que pagarlo como os digo y lo cobran pues bien cobrado. Cuanto a los datos técnicos de esta unidad si os interesa ya os digo que tiene esta tapa con este mecanismo pues tenemos 50 milímetros de ancho y 25 milímetros sería el grosor el alto de esta caja particular y bueno pues ningún detalle más porque no es un reloj de muñeca como os digo tiene una apertura muy característica y en cuanto a los acabados pues lo que tenemos es acero inoxidable la verdad que una calidad excelente eso hay que decirlo la tapa da la sensación no estoy seguro pero diría que es acero completamente macizo tiene el reloj tiene su peso ya os digo y bueno pues lo que tenemos aquí es un reloj de cuarzo con esa complicación de alarma como no podía ser de otra forma y bueno pues un diseño minimalista mecanismo como digo vuelvo a repetir de apertura muy sencillo muy eficiente muy sólido la verdad como digo como os digo un reloj que tiene ya pues 25 años y el mecanismo no tiene nada de holgura se mantiene muy muy bien este reloj se ha usado bastante y bueno pues la verdad es que en este tipo de mecanismos pues sí que uno podría pensar que tienden a estropearse o a coger holguras al final a tener una falta de calidad pero bueno la verdad es que funciona bien ahí sale y entra sin problemas y como os digo pues en general la sensación que da es de estar muy bien construido muy sólido lo que el punto más negativo que lo veo yo pues que tenemos aquí el plástico por detrás de los indicadores voy a ampliar para que veáis y bueno pues de lo que serían los selectores de los botones de tanto de para abrir la batería de la alarma para configurarla encenderla apagarla o ponerla ahora esas ruedas giratorias pues me chirría un poco que si nos están pidiendo 200 euros por este reloj que ahí ves que tiene todas las grafías de que lo está repitiendo constantemente de que es el reloj oficial del ferrocarril suizo con esos emblemas que tienen y los derechos de esta marca mundane pues como os digo me chirría bastante el incluir piezas de plástico la verdad que el plástico no es amigo de la buena relojería y el plástico siempre denota baja calidad o ahorro de costes en cualquier caso y la verdad es que en un reloj que nos están pidiendo tanto dinero como os digo me chirría muchísimo que que esté incluyendo el plástico como uno de los elementos que bueno al fin y al cabo son la tapa etcétera bueno yo creo que les hubiera quedado mucho mejor si hubieran puesto los mandos en acero y simplemente pues comentaros ese detalle que me chirría bastante que usen plástico en un producto que es tan exclusivo que tiene un precio tan tan alto bueno pues otro de los detalles que os iba a comentar en cuanto al cristal bueno pues obviamente no es un reloj que lo vayamos a dar batalla que es un reloj que siempre va a estar como os digo en su funda de cuero y bueno y si no está en la funda está puesto siempre sobre una mesita o sobre una mesa un expositor o directamente si lo transportamos pues va a estar la tapa cerrada pues el tema de que el cristal no sea de no sea de zafiro pues tampoco es para tomárselo a la tremenda pero en fin vuelvo a repetir en un reloj que nos están pidiendo estas cantidades pues poner un reloj de zafiro que no cuesta tanto pues también me parece que es un tema de ahorro de costes que un cristal de zafiro en esta gama pues me parece ya va siendo obligatorio poco a poco pero bueno como os vuelvo a decir es un reloj del año 1995 desconozco si en este año pues era más complicado la elaboración de este tipo de cristales hoy en día pues cuestan ya desde 12 o 15 euros un cristal de zafiro pero bueno también otro detalle que quería comentaros de todas formas este reloj lo siguen fabricando hasta el día de hoy y no ha cambiado un más mínimo sus especificaciones así que bueno pues lo mismo el punto que hay que criticar sería así y sigue siendo de la misma manera y luego tenemos pues el detalle del dial que es yo creo lo más característico de este reloj si te encaprichas de él si te gusta pues obviamente es por él por este diseño del ferrocarril no que tenemos pues como digo todos los elementos el nombre de monday en el logo oficial de los ferrocarriles suizos con todos sus esas grafías que están en alemán en francés en italiano y pues esa aguja de segundero en color rojo también una preciosidad las agujas los índices veis una forma muy sencillo en color negro rojo y ahí al final pues en la aguja de la alarma que se configura pues a la hora que queremos que suene la noche antes se pone y echaría a andar y ahí abajo pues la inscripción del reloj oficial del ferrocarril no no pues otro punto ya por por meterme más un poco por meterme un poco más con el reloj pues sería que le falta algo de iluminación no igual un reloj que igual queremos ver la hora en la noche si es su función de despertador por ejemplo los relojes brown de despertador sí que tienen esta función con una pequeña lucecita que ilumina el dial os voy a poner una imagen en pantalla del modelo brown del que os hablo pues bueno pues lo mismo por el precio le podrían haber puesto también una lucecita no hubiera costado mucho siendo un reloj electrónico pero bueno pues igual tiende esta marca más al minimalismo no sé de todas formas brown también es una marca muy minimalista y lo ponen entonces no veo la razón de por qué no lo no lo han puesto aquí sería bastante práctico la verdad y luego pues un detalle que también me llama mucho la atención me gustaría que me dijeras en los comentarios si sabéis algo al respecto es bueno pues como sabéis en cualquier reloj suizo abajo tenemos pues la inscripción suisse o lo más habitual suisse mate bueno pues el reloj suizo siempre tiene que o debería de llevar esto es un punto de orgullo y aquí lo que vemos pues es que nos están diciendo que es el reloj oficial del ferrocarril por detrás tenemos como os he dicho pues a la misma inscripción los derechos de mondayn etcétera los logos del ferrocarril suizo pero no tenemos ninguna inscripción que nos denote que diga suisse mate entonces a mí me hace pensar también por la opinión que he visto de otros comentarios de quejas negativas de este modelo es que este reloj pues no está fabricado en suiza o por menos no alcanza ese 60 por ciento ese mínimo que establece la legislación suiza para para denominar un reloj como tal los relojes de muñeca así que lo llevan como como habéis visto cuando los he mostrado pero aquí que no lo lleve pues muchos usuarios dicen también que es un producto hecho en china no tengo ningún problema las calidades son bastante buenas pero en fin una marca que nos está intentando cobrar toda esa cantidad pues bueno debería de ser un producto realmente suisse mate si es lo que realmente están buscando los aficionados un detalle que bueno que que denota yo estoy casi seguro que este reloj no no alcanza ese porcentaje mínimo para ser considerado suisse mate o hecho en suiza como os digo entonces bueno pues hablando ya de las conclusiones por ir acabando el vídeo es un vídeo corto tampoco quería extenderme mucho lo principal es debatir de esta marca mondayn y bueno por los puntos positivos del reloj de la marca lo que me ha satisfecho más ya os digo que es una pieza que me han regalado y vamos alguien nadie estaría en su sano juicio si si lo rechazase la verdad es que es una una pasada el diseño no lo vamos a negarlo pero de lo que hablo es para vosotros y si queréis comprar o si queréis os interesa algo esta marca pues para que sepáis un poco lo que lo que está ofreciendo y bueno si lo tuviera que comprar yo creo que no compraría ningún producto de de mondayn y por lo menos no al precio al que piden debería ser bastante menos por lo que me están ofreciendo ya os ya os digo bueno pues en cuanto a las conclusiones los puntos positivos buena calidad en general como os digo de los materiales la solidez que tiene el sistema de plegado tiene buen peso acero inoxidable ya os digo que es una unidad con 25 años de uso y la verdad es que se ve como si hubiera lo hubiera acabado de desempaquetar ahora mismo ni el más mínimo rasguño de todas formas no es un producto que esté hecho para para el trato duro porque siempre va a estar en una mesita siempre va a estar en su funda que la verdad es que es muy práctico para llevarlo y bueno pues no se le va a maltratar pero en fin este reloj se ve ya os digo como si estuviera nuevo y ya os digo que se ha usado bastante por un familiar entonces bueno en general como lo queráis llamar sensación de solidez de robustez etcétera luego pues tenemos ese sistema de plegado que me parece bastante práctico que funciona muy bien y de y bueno pues después de 25 años que siga como el primer día como estoy comentando pues un símbolo de calidad de un producto que se ha hecho bien a conciencia luego tenemos pues un diseño icónico a más no poder cualquiera que sepa cómo son los relojes ferrocarrileros pues este sería el ejemplo más más ideal el diseño más característico para los aficionados a los trenes a los relojes pues mundane es el rey absoluto y bueno pues hay que pagar el precio que nos piden si queremos acceder a este hobby del reloj ferrocarrilero pues sería uno de los diseños como os digo más más característicos donde están hechos los relojes más afamados querramos o no en suiza y cuál es el reloj ferrocarrilero suizo pues mundane ni más ni menos es el precio que hay que pagar por por tener una pieza de pues de ese éxito de la relojería suiza de los ferrocarriles etcétera de la fama que tienen y luego bueno pues también valoro muy positivamente el fácil cambio de pila que tiene no hay que estar abriendo cosas ni nada ya os digo que simplemente pues con un destornillador me imagino o incluso con una moneda igual se puede girar la tapa abrirla sacar la pila que además nos indica en el manual cuál es ahí lo tenemos la lr 44 si os interesa y pues yo tengo un cambio muy muy fácil a pesar de que bueno ahora lo vamos a comentar los aspectos negativos del uso de plástico pero en fin es un es muy accesible muy fácil de cambiar que no necesitamos una herramienta especial como para cualquier otro tipo de reloj y en ese sentido pues facilita mucho el cambio que cualquiera lo puede hacer en su casa y bueno luego más el punto el último punto positivo pues un producto pues muy compacto muy fácil de llevar un reloj despertador pues bueno esto es lo que verías la presentación lo metemos en el bolso en la mochila donde lo querramos viajar como antes se usaba este tipo de relojes y pues bueno es como debe de ser es como está pensado y no es un reloj para ver la hora a distancia ni para llevarlo en la muñeca ni un reloj de bolsillo ni mucho menos es un reloj despertador de viaje como se usaba antes y para eso ha sido concebido y eso es lo que es un producto compacto de sólido etcétera para hecho para durar y bueno pues esos serían los puntos positivos en cuanto a los puntos negativos pues bueno en general de la marca no no sólo de este producto como os he comentado el escaso valor por el dinero en general para todos y cada uno de los productos que realiza este fabricante no es algo que me compraría como os he dicho aunque me encanta su diseño vuelvo a repetir no merece la pena gastar el dinero pues teniendo también otras marcas yo creo que es un rival una alternativa económica igualmente aceptable y muy digna pues sería por ejemplo los relojes brown que voy a mostraros aquí tengo una unidad que la vamos a traer a lo largo de este año vamos a hacer una serie de análisis y comparativas de este reloj pues bueno también un reloj con muchísima historia de la Bauhaus alemana de Dieter Rams de que menos es más de lo que yo muchas veces os he hablado un reloj muy sencillo y bueno una marca que fabrica también relojes de pared despertadores etcétera maquinillas de afeitar es lo más famoso que fabrican pero bueno todo tipo de productos industriales para el hogar y bueno pues yo creo que brown sería igual en las gamas en las que trabaja mondaine pues sería un competidor más que digno es claro que son un nivel de calidad pues igual inferior pero ya os digo por historia por contendencia y concepto pues me parece que brown es el rival más digno para para mondaine y una alternativa más que económica a este tipo de relojes como os digo hablaremos de él a lo largo de este año y bueno pues otro de los puntos principales negativos como os he dicho el uso de componentes de plástico que no son amigos de de la relojería el plástico hay que hay que tenerlo lo más lejos posible si queremos una pieza que vaya a durar pues bueno el reloj está bien hecho como os digo pero esto me chirría bastante que una pieza que cuesta 200 euros pues le estemos metiendo plástico la verdad es que no tiene mucho sentido el reloj tiene sus años pero se sigue fabricando igual a día de hoy y luego bueno pues por último el que ponga hecho en suiza la verdad es que me da exactamente lo mismo pero vamos de nota que el producto no alcanza ese mínimo exigido ese valor extra que tiene el swiss made el hecho en suiza pues bueno como os digo estoy bastante seguro que es un producto hecho en china al 100% y que en ninguna de sus piezas ha sido ensamblada ni siquiera es un producto 100% chino con sus buenas calidades también hay en todo lo que se fabrica hoy en día está en china lo más barato y lo más caro está en todas las gamas pero vamos me parece que ya pidiendo 200 euros por un despertador pues hay que ofrecer algo más no entonces bueno me llamaba ya os digo un vídeo que espero que no no sea tan rápido para hablar un poco de de mundane de la marca y bueno un poco al hilo del escándalo que salió el año pasado con el reloj despertador de hudinque que la verdad es que fue la mofa en todos los foros de relojes os voy a poner una imagen en pantalla y hablar un poco de la historia de este producto pues básicamente estos de hudinque que son un poco lo más es no prácticamente que hay dentro de los relojes pues pretendían cobrar a la gente 5000 euros por un reloj despertador inspirado en no sé qué historias y la verdad es que el reloj debía de llevar un mecanismo súper sencillo una reserva de marcha de cinco días pero me parece que eran como ciento y algo euros el mecanismo y querían cobrar 5000 de dónde salía el resto pues en fin una una flipada o como lo queráis llamar un bastante gracioso la verdad fue un cachondeo en los foros de relojes y bueno pues ahí lo tenemos el monday simplemente ya os digo hablar un poco de esta marca que fabrica todo tipo de relojes en distintos formatos para mí ya os digo no merece la pena si lo tuviera que comprar tendría que ser a un descuento bastante gordo y ya con eso pues bueno quizás lo que más me interese sería relojes de pared para decoración de casa etcétera relojes despertador yo lo uso aquí en la habitación donde grabo vídeos para tenerlo cerca pero ya veis bueno de todas formas otro de los puntos negativos que se me olvidaba es el tremendo ruido que hace este reloj un reloj que haga ruido es un reloj barato el mecanismo esto es mi opinión yo sé que en relojes con mecanismos más grandes que tienen que hacer el reloj porque tienen que mover piezas más grandes pero me parece que no está nada justificado con reloj de 200 euros de cuarzo el tic tac se oiga de una manera tan tan extrema me recuerda mucho a los timex de entrada como los weekender que tienen un tic tac también bastante que se oye bastante bastante ruidoso y bueno pues otro punto que también el mecanismo desconozco cuál es ya que bueno la caja no no se puede abrir como veis por lo menos no fácilmente el acceso aquí es simplemente a la batería y yo me imagino que habría que extraer pues no sé el cristal por aquí arriba para algún tipo de reparación si fuera necesaria o esta parte de aquí abajo la verdad es que lo desconozco pero vamos no parece algo que podamos hacer los aficionados en casa una reparación también de agujas o de mecanismo etcétera y bueno pues también la durabilidad pues los 25 años que tiene hablan bien de este producto pero vamos muy ruidoso algunas calidades un contraste muy alto entre entre la solidad de entre la solidez de la caja y luego esos botones de plástico el tic tac del del mecanismo que desconozco cuál es pero vamos probablemente algún algún ronda o algún eta de esta gama pues no mucho más que decir con reloj despertador pues sobre todo si es algo que vamos a tener junto a la mesita de noche yo por ejemplo no podría dormir con este reloj en esto sí que soy muy tiquismiquis para dormir necesito silencio absoluto y bueno pues la verdad es no en ese aspecto pues no cumple su función de un reloj que tiene que estar siempre junto a la mesita de noche para des para despertarnos entonces bueno creo que vamos a dejar el vídeo aquí si os ha gustado pues dejadme un buen like y suscribiros para ver más contenido como éste para ver la reseña del brown que os he mostrado y una serie de comparativas que vamos a hacer y bueno pues como os digo pues dadle a me gusta suscribíos para ver más contenido y bueno hasta aquí el vídeo lo dejamos y nos vemos en la siguiente revisión hasta luego amigos